Es un componente no solamente... Bueno, buenas noches, para que te presento, Miguel, te presento. Buenas noches, buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo te va? ¿Estás bien? ¿De veras que querés hablar de los salarios de los diputados? Sí, lo que vos quieras, sí. ¿Qué querés? ¿Que la Argentina sea Uganda? ¿Para vos está bien ese suelo? ¿Vos creés, como algunos colegas tuyos, que el Congreso es muy malo? Sí, el Congreso... El Congreso ha dado muestras de alto respeto por la figura del presidente. No hubo un grito, una agresión, lo hemos escuchado, incluso... Eso estuvo muy bien. ...hasta los agravios. Pero está bien que se aumenten en 30%. Salvo una actitud de alguien que se puso de espalda, la verdad que el Congreso es casi un Congreso francés. Tiene que mejorar, por supuesto, tiene que mejorar. Pero está bien que se aumenten en 30% y los jubilados no. Un millón 500 mil pesos, ganaba un diputado, escuchame una cosa. Pero los jubilados ganan 200 mil. Pero a ver, está bien. Más aumenta a los diputados. Pero a ver, acabamos de presentar una iniciativa para ajustar el salario de los jubilados. A ver, pero lo que te quiero decir... De veras que querés hablar del tema, en serio. Sí, que la gente le hace ruido, Miguel. ¿Cómo que no? Por favor. No te das cuenta. Está bien, está bien. Pero dale, vos sos inteligente. No, no, ¿sabés qué? Me niego a hablar. Te mandó el... Te mandó el... ¿El? El diputado de Esper lo que cobra. ¿Sí? Va. 2 millones 200 mil pesos. Dale, dale. ¿Y está bien eso? Está bien. Es razonable, es razonable en términos de una responsabilidad pública, institucional. ¿Sabés qué sería bueno en la Argentina? Sí. Y que te preocuparas mucho para ver cuánto gana un gerente de la FIP, un gerente del Banco Nación, un director de... ¿Cuánto gana un juez de primera instancia? ¿Cuánto gana un camarista? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Pero, olvídate de mí, ¿no crees que a la gente le jode? No, creo que no, porque ¿sabés qué pasa? Había un notorio atraso en el ámbito del Poder Legislativo, donde cobraban 1.500.000, 1.400.000 pesos, y el personal también del Poder Legislativo estaba profundamente atrasado, y ha habido una actualización. Es que el diputado va en línea con lo que se le aumenta al diputado. Es cierto que hay salarios de 5 millones, 6 millones. Vos sos un tipo, no te prendas en esta, ¿eh? No, pero es cierto que salieron 5 o 6 millones de pesos, pero lo que es raro es que si ustedes legislan sobre las jubilaciones, digamos, cobraron primero, dice, bueno, el miércoles sesión especial para cambiar la fórmula de las jubilaciones, pero ustedes ya la cobraron y el jubilado está mirando y dice... Pero, querido, pero está bien. Yo sé que hay muchas almas bellas en este programa, está todo bien, dale. Es un tema de almaves. Bueno, acá, Casa Rosario. Son muy buenos, son todos buenos, dale. Casa Rosario, yo lo que digo que si vos querés... Pero querés hablar de otro tema, dale. Ahora, si vos querés tener un proceso democrático en la Argentina, tenés que tener niveles salariales medianamente razonables. Yo sé que hay gente que está sufriendo, que tiene inconvenientes graves, que el ajuste es muy duro y se siente. Todo eso lo comprendo. Ahora, ¿no creés que hay que empezar por los jubilados? Pero sí, hemos planteado este debate... Esto va a entrar. ...en el marco de la megalei o de la ley ómnibus, lo hemos dicho. Eso se cayó, se cayó y ahora vuelve. Lamentablemente, porque creo que habría que haber trabajado sobre lo fiscal en forma inmediata y haber abordado esta temática de actualización a través del ajuste por inflación. Y decir la verdad también, vos hablaste del gobierno de Fernández. Y el gobierno de Fernández fue el que demolió el salario previsional. Totalmente. Y había colegas de este medio, del importante medio gráfico, un señor que escribe sobre el tema previsional, que decía que la fórmula de Mauricio Macri era muy mala y tenía 70% de inflación, 30% de aumento del salario. Sí. No, quedó demostrada que era mejor la fórmula de Macri. Cuando votaron la emergencia con delegación al señor Fernández, en el primer mes de gobierno, diciembre del 2016, le dieron la autorización para suspender la aplicación de la fórmula. El señor, me acuerdo, quedó suspendido. Durante un año suspendieron la fórmula. Un año. Un año. Totalmente. Un desastre. Y después armaron otra fórmula, que yo la denomino híbrida, porque no tenía el componente de la inflación. Entonces, en un país como la Argentina, que tiene un problema estructural, permanente en el tema inflacionario, si vos no le pones a la cláusula de ajuste previsional el ítem inflación, indudablemente vos trabajás con el planteo de que la jubilación vaya para abajo. Y eso lo logró el gobierno anterior. Demolió el sistema previsional y bajó el salario de los jubilados. Miguel, eso se lo dice a los... ¿A quién? ¿A todos? No, no. Sí, a sus compañeros del bloque de... Pero a ver, lo dije en el discurso cuando se trató la megalei, que yo apoyé la megalei, porque entendía que el gobierno tenía que tener este instrumento, su primer planteo ante el Congreso. No como dicen algunos tontos, de que a mí me gusta hacer oficialismo. Yo entiendo el proceso político institucional, tengo algo de experiencia, y que indudablemente un gobierno recién asumido requería de un apoyo del Congreso Nacional. Y voté en general, la fundamenté, y además voté todos los artículos, todos los incisos. Yo no derramo una lágrima por ese fideicomiso. Hay fideicomiso para la mujer golpeada, para la mujer viuda, para la mujer sola, hay de todo. Hay algunos armados por ley, otros por decreto. Sí, le agramos por decreto. La verdad, el presidente también tiene todas las facultades para entrarle a ese tema, porque del otro lado está el vice y el Banco Nación. Y por lo tanto, dejás de financiar... El vice es el Banco Vice. El Banco Vice, que es estatal, es Banco del Estado, y el Banco Nación. Y entonces, dejás de financiar, analizás qué pasa... No, bueno, por un presupuesto para el 2024, que le sacaba los fondos a estos fondos fiduciarios... Pero intervenílo, a ver, pero no necesitabas... ¿Sabés qué pasa también? Que en la mega ley, el proceso de creación de la mega ley, con la participación de algunos estudios, con Sturzener, que no entiende nada de derecho... Una ley de 600 artículos, vos la tenés que aprobar en una sola votación. Es como un código, votás en general y la votás en una sola votación. Pero acá, el detalle, en el detalle está el diablo. Entonces, vos, en lugar de decirle, el presidente tiene una delegación de carácter financiero. No. La delegación es financiera y después decís, bueno, vamos a abordar el tema del fideicomiso tal, el fideicomiso para las abuelitas... ¿Y quién falló ahí? Vamos para adelante. Lo que digo es que hay un problema de sobreabundancia en el texto. El presidente Dualde, en el marco de la crisis del 2001, cuando asume en enero, el 6 de enero, arma una emergencia económica con delegaciones que además después... Ahí vive en emergencia permanente. Sí. Y esa emergencia de Dualde cruza el kirchnerismo, cruza los primeros dos años de Mauricio Macri. Hay que decirlo que después Mauricio la desplaza, la deja sin efecto. Sí, claro. Y cruza todo el gobierno de Fernández y además con facultades extraordinarias porque recién hablabas de la cuarentena. Sí. Cuando vino la cuarentena, más facultades. Totalmente. Para la compra directa, para comprar vacunas que quería. Hacía lo que quería. Pasó de todo ahí. Pasó de todo ahí. Entonces, bueno... Ahora, ¿qué va a pasar para adelante? ¿Cuántos artículos tenía la emergencia económica? ¿Cuántos? Y las delegaciones que le permitieron a Dualde salir de la convertibilidad... ¿Cuántos? 22. 22. Bueno, siendo por adelante, ¿no? Claro, si falló el proyecto ómnibus anterior, ¿por qué ahora debería ser distinto? Porque si hay un barco de convocatoria que me parece un acto de realismo del presidente, y lo digo esto de buena fe, me parece que además era un paso imprescindible. Además, también se lo había dicho Gita Ginovac, que vino a la Argentina, que es la representante del fondo, la número dos, pero representa los intereses de Estados Unidos. Que dijo, bueno, cuiden a los actores sociales jubilados, traten de ampliar la base y el diálogo político institucional, y para darle previsibilidad hay que trabajar en el marco de la sanción de las leyes. Esos fueron los consejos. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar? Porque el viernes van a ir todos los gobernadores, Nico? Salgo, Quintela... Quintela no va. Mirá, no, ayer hubo una reunión en la casa de La Pampa, donde se juntaron los gobernadores de los PJK, Kicillof, Infran, no sé si estuvo Quintela, Colella de... Tierra del Fuego. De Mereza de Tierra del Fuego, perdón. Sí, era otro. Perdón. Y ahí todos coincidieron que hay que ir. ¿Y van a ir todos? ¿Infran va a ir? Porque una cosa es lo que dice Infran en público, que es lo que dice en privado. Sí, ¿qué dice en privado? Porque la discusión era, bueno, no va a ir mi ley, va a ir el Ministro del Interior. Infran en privado es recontra crítico del peronismo K, de Alberto Fernández. En público no. No, dice totalmente lo contrario. En privado dice, ¿cómo no vamos a ir si antes llevamos con Guadito, el Ministro del Interior, y el gobierno de Fernández nos hizo mierda? Palabras más, palabras menos. Bueno, ayer Pichetto estuvo con Infran y con Moreno. Sí, me ríe Pichetto. Hoy es mañana, poneme la foto. A ver, yo me saco fotos con las que se me da la gana. Y me reúno con las que se me da la gana. Esta es la foto. Y además... Es Moreno y Gildo... Estaba tomando un café en una confitería, pasó gente que estaba trabajando para la defensa del interés de las farmacias. Ok. Y dieron una foto, me saqué una foto. No tengo nada que ocultar. Pero estás organizando con ellos la... No estoy organizando nada porque yo no estoy en el partido justicialista. Por eso, bueno, por eso te pregunto. Yo tengo un partido que se llama Encuentro Republicano. Sí, ya lo sabemos. Trabajamos en Junto por el Cambio. Lo que sí creo, y estoy convencido, de que el justicialismo tiene que salir de la lógica de los 70, esta visión... Sepia. ...proto montonera. Esta foto, blanco y negro, porque el concepto sepia por ahí no se entiende. Blanco y negro. Blanco y negro. ¿A qué te referís? La foto de la legislatura era una foto de blanco y negro. La de Kicillof con la... Sí, además el Estado... Con Moyano, Varadel, Madres... El Estado presente... A ver, busquemos el palco ese. Lo que dice Pichetto es que Chavo a los Quijos tendría que decir. No, lo que digo es que el peronismo, si quiere ser alternativa... ¿Esto, para vos, esto es setentista? ¿A esto te referís? Yo creo que los actores que fueron la causa del fracaso y la explicación de por qué un hombre que aparece como fenómeno político en dos años y se queda con la presidencia requiere de una evaluación. El fracaso de las dos grandes estructuras políticas, porque también acá hay que ponerla junto por el cambio. Sí, totalmente. El fracaso de junto por el cambio, ese debate de las candidaturas, la decisión de Macri de no participar... Y el fracaso del gobierno de Alberto Fernández determinaron la emergencia de una figura nueva en la política argentina. Es mi ley. Se rompió todo. Y esto es lo que explica... Ahora, si vos querés volver a armar una propuesta sobre la base de las ideas del pasado, de una visión setentista... Volviendo a... Infran y Moreno no entran en algo nuevo, ¿o sí? Yo no digo que sea nuevo ni viejo, ni hago calificaciones. Son de contra viejos. No, lo que... Y si, franta del 95. No, lo que estaban comentándome en ese momento es que convocaron al Congreso partidario. Congreso al que no voy a ir porque no soy congresal ni soy parte del partido. Claro. Y la idea... ¿Y qué opinás del rol de Macri acercándose ahí con el PRO a la Libertad Avanza? Yo creo que Macri es el líder político del PRO. Lo va a ratificar, no va a haber elecciones. A mí me parece una figura que yo respeto en lo personal. Me parece muy importante que el PRO tenga una entidad, una identidad y que apoye... No fusión. Bueno, eso es una decisión que a mí no me corresponde hacer porque no soy del PRO. Pero algo se rompió. Casi como analista político, te lo pregunto. Y que a mí no me gusta hablar sobre... Porque me considero un actor de la política. Entonces, hay muchos analistas y encuestadores buenos que opinan. Generalmente se equivocan, pero... Pero si se acerca ahí, se aleja del resto del espacio. No, yo diría que el PRO tiene coincidencias. Macri habla también de que algunas son sus ideas. Esto lo ha dicho públicamente. Pero a mí me parece que el apoyo parlamentario es un dato positivo. Yo creo que también los sectores aliados quieren ayudar y colaborar. Y ustedes puntualmente con el grupo, porque hubo algunos votos a favor y otros en contra. ¿Qué van a hacer ahora? El espacio mío es un espacio muy heterogéneo. Que también es un... Es tan heterogéneo como la sociedad en la que vivimos. Recién él hablaba de la fragmentación, de la falta de liderazgo. Bueno, esto es... Yo estoy en un espacio donde también hay visiones diferentes. Con la condición cívica de Carrió. Siempre tengo una relación respetuosa con él. Sí, con Carrió, sí. Con Carrió, sí. Y he trabajado con ella y hemos sido integrantes de la Comisión de Justicia. Y hemos votado y hecho posible una ley plural del Consejo de la Magistratura. Donde fue positiva la tarea. Miguel, me quiero quedar unos minutos con el querido Gonzalo. Sí, sí. El placer enorme... Te va a hacer un aporte más interesante. No, no, responde interesante. No, está bueno que venga. No, pero fundamentalmente... Estaba escuchando el tema del fútbol y... ¿Hincha de Banfield, no? Soy hincha de Banfield, sí. Ah, lo lamento. Nací a dos cuadras de la calle. Sí, ya sé, ya sé. Gracias, Miguel. Un lujo. El verde y blanco era mi niñez. Sí, claro. Hinchas fanáticos de Banfield. No lo acordé. No quiero decir como Mariotto porque ahí... Como Mariotto. El grande y Mariotto me parece que estaban más cerca de Los Andes. De Los Andes, sí. Loma de San Juan. Después de sumar... Toledo era... Hubo un Toledo. Un figura importante de Los Andes. Ah, de Los Andes, claro. Gracias, Miguel. El ex suegro de Miguel Sorrano. No, gracias por la invitación. Un lujo tenerte. Bueno.